Viento Quiero perderme contigo En la esquina del tiempo Donde me traiga el frío Ahí tienes una deuda conmigo Tengo que arrebatarte mil años perdidos Me lo pintaste el cielo azul Me dibujaste el arco iris Tonto de mí por no creyerte que eran tuyos Los pinceles sabrás de mí Sabré de ti Ay, sé valiente y da la cara No tengas miedo que aquí te espero Aunque la que tú vengas 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 Te esperaré, llena el rincón del tiempo Yo a ti te esperaré, donde no existe la regla Solo se vive una vez Ay, qué cosa más bonita me hace creer Pero te esperaré Y en el rincón del tiempo, allí te esperaré A vos, ay, yo te estoy llamando A mí no me respondes si te estoy buscando No escuchas mi nombre A vos, ay, yo te estoy llamando A mí no me respondes si te estoy buscando No escuchas mi nombre A vos, ay, yo te estoy llamando A mí no me respondes si te estoy buscando No escuchas mi nombre A vos, ay, yo te estoy llamando A mí no me respondes si te estoy buscando No escuchas mi nombre A tú, ay, yo te estoy llamando A vos, 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 ay, yo te estoy llamando Decidme, vienes porque me agrega por la venta La duque la que tú tengas, la duque la que tú tengas Decidme, vienes porque me agrega por la venta